A un año de nuestro recorrido por las zonas críticas del distrito azucarero, parece que nada ha cambiado, pues las calles siguen llenas de baches. Ya hemos hecho un poco de recorrido con usted y amiga, y vemos la pésima condición que está en las calles, yo pienso que el área de transporte, así conforme nos obliga a ponernos al día, con toda la documentación correspondiente, ahora, y nosotros que pedimos, pedimos de que nos arreglen, como está la situación de las carreteras acá en las calles. 8 de septiembre, mi gran primera etapa, toda la primera etapa, segunda etapa, y la 17 de marzo, la 17 de marzo, y es una, es una, tiene huecos, huecos, huecos. ¿Afecta su vehículo? Claro, y por eso nosotros estamos cobrando, no nos alcanza lo que ahorita ganamos diario. Así es como quedan las llantas de las mototaxis luego de recorrer las calles en el distrito de Casagrande. El señor ha venido a cambiar su bumbina, imagínate, por las consecuencias de los rayos, mira, de las calles. Dale, vuelta, dale, vuelta. ¿Cuántos rayos, mira? Esos rompemuelles que ponen, no son los reglamentarios, por eso se pueden romper. Mira, ¿cuántos rayos está cayendo, mira? Romperrillones. Mira, vamos a cambiar nuevo, mira. Tiene que cambiar nuevo. De acuerdo a los mototaxistas, el estado de las calles afecta a sus vehículos, generándoles grandes pérdidas económicas. Mira, mira cuántas motos hay acá, amiga, que este es un centro que vienen a hacer mantenimiento, los amortiguadores, llantas, aro, los rodajes. ¿Por qué? Porque somos perjudicados enormemente nosotros. Y diario, hacemos, mira, este local que estamos haciendo mantenimiento, mira las motos que están allá, que posiblemente están comprando sus repuestos para que la maquinaria esté conforme, ¿no? ¿Cuánto gastan un promedio en cambio de todo su maquinaria? Mira, yo, por ejemplo, ahorita yo estoy para tres llantas. Cada llanta está a 65 soles. Son 295 soles nomás, en llantas nada más, que yo estoy para cambiar ya. Sistema de arrastre, el sistema de arrastre te aguantará por lo menos dos meses, nada más, que está 100 soles. Pero no solo eso, el estado de las calles también repercute en la salud de los mototaxistas y de los pasajeros. No solamente a los mototaxistas, sino a nosotros mismos y al usuario mismo los afecta, porque nos hace saltar, no solamente a nosotros, claro, y eso genera gastos a las unidades vehiculares que tenemos nosotros. Los conductores de los vehículos menores piden a las autoridades mejorar las condiciones de las calles. Invocamos también al municipio que se pongan las pilas. Este es uno de los motivos que lleva a algunos mototaxistas a justificar el alza de pasaje en el distrito. Claro, justifica, porque todos los repuestos están carísimos. También la gasolina lo sube y cada pasajero no estamos cobrando porque llevamos dos personas. Eso depende de la gente, si nosotros damos un buen servicio, nos paga, nos paga la gasolina. Y ya hemos visto contigo cómo está la situación de las carreteras. Y la gente sea consciente si es necesario que se pague un 150, nada más. Los mototaxistas piden comprensión a sus pasajeros, aunque sobre el alza de pasajes nada está dicho. Es la ley del mercado la que definirá la situación.